hola bienvenidos a mi canal de machine learning engineer hoy os vengo a hablar de dos nuevos modelos los dos en el área de computer vision dos modelos de microsoft que nos acaban como os digo de lanzar con la idea de modelos pequeñitos que incluso pueden por lo que están reportando o en los papeles de microsoft también lo exponen que pueden correr incluso en dispositivos móviles dos modelos de última generación con lo nuevo con lo último incorporado en ellos y que vamos a pasar a escribir en un par de notebooks que como siempre luego os subiré al repositorio empezamos con florence florence es un es un modelo pequeñito como vais a ver muy pequeñito 232 en la en la versión pequeña y 200 y 771 millones de parámetros en la en la en la opción algo bastante novedoso es que puedes hacer con él o sea varias tareas de computer vision lo que llaman un multitask con multitask vision model y que le mandas con en conjunto con la imagen le mandas una instrucción y te permite pues hacer varias cosas desde hacer segmentación etiquetar objetos y luego incluso hacer o cr a las imágenes como veis aquí aquí hay un poco os pongo he sacado esta imagen de la arquitectura del modelo como veis que por un lado entra la imagen luego viene la tarea que es es un al final es un es un código hay un código que le indica qué es lo que tiene que hacer y en algunos de los casos aparte del código con él o lo que le tiene que hacer una pequeña frase como común prom para por ejemplo búscame en esta por ejemplo el coche un coche rojo no o que localicen el coche rojo en la en la fotografía como veis entrar los entra la imagen en conjunto con el test y la y la localización de perdón sin texto y la localización de los embeddings esto lo no lo pasan a través de un toque nacer pasa voluntario por un encoder por luego por un decoder y luego del decoder se transforma se ha transformado en texto y la localización de los objetos el papel lo tenéis aquí es bastante interesante echarle un vistazo y luego aquí tenéis un link a la a la serie dentro de microsoft que como veis tiene cuatro versiones large base y esto esto es el foundation model y esto está entrenado con aquí os lo describo con 126 millones de imágenes que es un data set que han creado ellos mismos bueno vamos a pasar a verlo e importamos que bueno instalamos lo que necesite lo que necesitamos lo mismo que estos últimos modelos de que están sacando ahora al mercado funcionan con flash attention esta flash attention no está disponible en todas las gpu con lo cual habrá algunas de ellas que lo único que os va a pasar es que va a ir más lento o que el resultado no será tan preciso la t4 del google colap la acepta esto son depende de cómo está compite de qué cuda tool kit tenéis instalado y luego también de qué generación es la la gpu que tienes si es una muy vieja no va a funcionar con el flash attention lo que ya te digo que en principio lo que lo que ocurre con ello es que que no te que los resultados que van a dar a veces pues no son los los mejores pero bueno funcionar va a funcionar bien importamos y instalamos lo que necesitamos importamos las librerías que necesitamos también y aquí lo bajamos pues como como es habitual de el de joven face incorporar una clase nueva que se llama auto processor en la cual está indicada para modelos multimodales en la cual le puedes pasar una imagen en conjunto con un con un texto ahora veremos cómo se usa aquí me he creado sólo una función cita de gel pero para hacer una para visualizar la imagen que vamos a trabajar y aquí digamos esto esto está atraído de la propia documentación de microsoft generamos con con esta función le pasamos por un lado la instrucción el tax pro siempre lo vamos a tener que mandar y luego hay algunas tareas que necesitan un texto adicionalmente al tax pro como veis aquí le pasas el tax pasamos el tax pasamos el texto adicional si es que existe y luego se pasa a la imagen como veréis aquí no le están pasando la imagen pero bueno cuando lo pasemos esta producción pues obviamente habría que pasarle aquí una imagen también porque ahora la está tomando de digamos de la memoria del notebook pero bueno para el ejemplo nos vale lo pasamos por el proceso pasamos el texto con la imagen y retornamos los tensores fighters y luego pasamos tanto lo que son lo pasamos al model genere le pasamos el texto le pasamos los pixex de la imagen y luego son los típicos parámetros que tenemos en la clase de generación de texto automodel for causal lm o sea el modelo como veis en la entrada acepta acepta tanto es un modelo multimodal o sea nos acepta un vector que conforma tanto una imagen como un texto su modo es un modelo multimodal un poquito particular porque como te digo está entrenado para una serie de tareas esas tareas son fijas y si te cuadra para lo que pretendes hacer fenomenal la ventaja como te os digo que son los modelos muy pequeñitos esto cuantizado pues vamos y ni sin cuantizar seguramente en un en un dispositivo móvil lo podremos hacer lo podemos hacer correr seguimos con esto generamos el texto con el proceso lo hacemos un decode y luego la imagen la pasamos perdón pasamos los genera 3d generamos el texto es después de la generación después de que el modelo nos ha nos ha dado un resultado y luego con el post process generation generamos también la respuesta que es un conjunto de los como veis en la imagen de localización de los tokens y el texto esto lo que nos va a dar como veréis abajo pues es un array o un diccionario en el que nos da un texto de respuesta y en los casos donde la tarea lo demande pues también la localización por ejemplo de estos boxes que veis aquí ahora iremos viendo una a una todas las tareas que hay que es bastante interesante hacemos un plot de la imagen que estamos bajando aquí que es un coche y aquí le damos que haga una cap si no sea una descripción de la imagen como veis nos da el prom que es no retorna el problema en este caso y sólo nos retorna la capción que es un texto no nos aquí no nos está retornando ningún bonding box porque la 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 instrucción no lo demanda una una capción más detallada y una capción o sea una descripción mucho más detallada como veis el modelo y luego vamos a ejecutarlo aquí perdón si lo estamos ejecutando aquí el modelo es relativamente rápido es aquí lo mismo en unos segundos ha hecho atamado una imagen para un modelo tan pequeñito pues se comporta bastante bien bien la siguiente que vamos a ver es obje de textión que veis como es otra tarea todas estas tareas son unas etiquetas unas labels que ya están predefinidas esto no se puede cambiar bien aquí lo hacemos obje de textión es aquí ha sacado otra hacemos obje de textión y nos va a retornar como veréis aquí tanto unos bounding boxes como unas legos textión y nos vamos a ver si efectivamente entonces hacemos pintamos la imagen bueno esperar que esto un segundo si es que lo tenía de el último ejemplo como veis aquí retorno a una serie de objetos los está metiendo en unos bonding boxes y aquí te retorna lo que ha detectado un car una puerta se ha perdido así y dos y dos ruedas lo imprimimos y como veréis toma la imagen y sitúa los objetos principales que detecta aquí tomamos esta otra etiqueta que se llama tense region captions solo solo extrae digamos objetos del ford del front no del background como veis aquí ha detectado el coche y las dos y las dos wheels las dos ruedas y estos son variaciones que luego tú puedes utilizar o sea de objetos por ejemplo región proposal que te saca los objetos que detecta no los etiqueta sólo te los dos y de los te los define y hasta aquí llegamos a las tareas que que sólo implican la capción no la la tax prom y no incluye ningún texto ahora aquí por ejemplo le podemos poner un texto que quieres que te identifique un coche verde aparcado enfrente de un yellow bild Y entonces él te detecta de la frase los objetos principales, el yellow building y el coche verde. ¿Vale? Y ahora aquí sacamos otra, aquí tenemos reframing experience implementation, es otra tag que en definitiva lo que va a hacer es le quieres identificar el coche verde y ahora lo que va a hacer es crear un shape del objeto en la imagen. O sea, va a crear todo el contorno de este objeto y luego lo vamos a identificar con un rellenado con la siguiente función. O sea, lo que está creando aquí es un polígono que como veis aquí va a tener 514 puntos y lo que hace es dibujar el contorno del propio objeto que estáis pasando aquí. Entonces, como veis aquí nos dan un montón de puntos. Todos estos puntos son coordenadas de la foto. Veis que tiene 514, ahora lo imprimimos y como veis aquí lo que está es dando todos estos puntos para construir esta forma que luego se ha rellenado con el color verde. Aquí podemos hacer también una región y como veis aquí también te lo hace con una, le puedes mandar unas localizaciones y lo mismo, en esta parte en vez de pasarle texto le pasas la localización del objeto que quieres pintar. Aquí le vamos a pasar otra, como se dice, otra tarea es Open Vocabulary Detection, un texto libre. Le estamos pasando lo mismo y aquí lo que va a detectar es crear un bounding box sobre el objeto al que le estás pasando, el que estás pasando la descripción. Aquí hemos visto que hemos puesto un coche verde y aquí le decimos una puerta, podríamos poner una ventana o por ejemplo una rueda a wheel, podemos hacer el ejemplo. Aquí vamos a hacerlo también por la window. A ver si... A ver si... A ver si... Bien. Así que... Y bueno, obviamente lo ha hecho bien, ¿eh? porque una window también son las ventanas del coche salva detectar correctamente como veis el modelo es bastante capaz de detectar cosas podríamos ponerle a lo mejor la puerta del coche a ver si tiene esa sensibilidad pero bien que podéis hacer vuestras pruebas con otras imágenes también como veis el modelo para lo pequeñito que es es muy potente y luego tiene acceso tienes aquí otras dos que es que le pasas una tarea que es región tu descripción con una región y te dice lo que fue lo que él encuentra en esa zona que es un coche de color turquesa y lo mismo lo puedes hacer a una categoría de objetos en este caso la misma región te lo categoriza como un coche el mismo modelo sin tener que cambiarlo pues te hace ocr o sea esa la bomba ya veis aquí le pasamos una tarea una imagen y te extrae el texto y como veis la sacado ocr cuda for engineers introducción tu hypermortem para ahora veréis otro ejemplo más preciso y aquí te dibuja las regiones del texto como veréis aquí estamos pasándole otra tarea y aquí sólo estamos dibujando los bounding boxes como veis el modelo está bastante bien aquí le pasamos un currículum y la idea que tengo pues es utilizarlo para hacer o cr y como veis aquí le pasamos una imagen que es una parte de un currículum y este medido el tiempo de lo que tarda porque luego también con el otro modelo lo que vamos a ver ahora el file el p3 el p3 visión que también es un multimodal de l l multimodal que permite también la entrada de texto y de imágenes pues vamos a comparar los dos en esta tarea específica el otro modelo es más versátil porque el otro es todo digamos verso libre y aquí imagen vamos a ver un example un segundo sí bueno lo que había pasado es que esto como luego tengo un segundo print aquí había había ocultado lo que había extraído como veis lo extrae perfectamente algún problemilla y con un con algún espacio pero en definitiva el modelo performa bastante bien otra cosa es el rendimiento el rendimiento es un poco peroso esto mismo en un en un utilizando de serar tarda un segundo obviamente aquí el problema es que tenemos que mover la data a la gpu y bueno supongo que esto esto tarda bastante más que el propio teserar dando el mismo resultado el teserar funciona muy muy bien y es muy eficaz por cierto si tenéis interés de cómo se utiliza tenéis vídeos en el en el canal de cómo utilizar teserar y otras tecnologías muy bien esto vámonos ahora al fit 3 visión y tres es otra colección voy a preparar el notebook y una vez que lo tenga preparado y luego seguimos con el vídeo bien ya lo tenemos el fit 3 en la versión visión es uno de los modelos que está en esta colección de microsoft os pongo ahí los links de todo lo que tenemos disponible he estado haciendo ya una serie de vídeos sobre el microsoft fi 3 con 128 en el vídeo este lo que trabajamos es con diferentes formatos con el gg uf con él lo pasamos también a en el flow para hacer inferencia con brain flow 16 y también lo estamos utilizando con el framework onnx el vídeo lo tenéis en el canal también se ha hecho un vídeo en el cual se testea el modelo para que os hagáis una idea el modelo fi 3 mini que tiene 3,8 billones de parámetros como sabéis tengo una serie de vídeos en el canal que hago pruebas en una instrucción muy específica que es el tema de chain of through el cual son tareas de resolución de problemas de lógica o de problemas de matemática de problemas de razonamiento en sí y bueno con ellos he hecho ya varias pruebas con modelos como el mistral 7b el lama 2 7b el lama 3 8b y luego se hicieron también pruebas con modelos comerciales como el open ai 35 punto turbo el 4 4 0 y luego gemini pro 1.5 estos modelos bueno la serie de tareas eran una serie de problemas sencillos tenéis ya os digo los los vídeos en el canal estos 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 pruebas casi todos los modelos hasta vamos todos los modelos una de ellas al menos la fallaron que era el cálculo de un problema de amortización de un coche de cuánto se valía el coche después de 20 años de haberlo comprado utilizando un método de cálculo de amortización y bueno todos los modelos incluso el gpt 3.5 turbo falló en realizar correctamente esa tarea luego el 4 o de open ai y el gemini lo sacaron correctamente son modelos súper potentes que obviamente si lo hubieran fallado pues nos hubiéramos extrañado sorprendentemente el p3 con el mini resolvió todas las tareas correctamente incluso aquella que en la que habían fallado todos los otros y os estoy hablando de modelos que eran duplicaban en 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 tamaño al 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 fi 3 como era el mistral 7b o el lama 2 7b o el lama 3 8b que son tres veces casi si tres veces el tamaño de perdón dos veces el tamaño de del microsoft fi que que tiene 3,8 y bueno en comparación con el 3.5 turbo pues ese prácticamente doscientas veces más pequeño el el modelo es cierto es y hay que reconocerle cada cosa lo suyo que el el 3.5 turbo pues no incorpora todas las las los avances que esté incorporando este modelo que lleva nada dos meses en el mercado o sea su modelo muy nuevo y que toma ventaja de de nuevo de data sets de mejor formados y de y de las nuevas los nuevos avances tanto en en el entrenado como en el como en el hardware y todo este tipo y bueno en la propia arquitectura transformers que con las mejoras que se ha metido con las cabezas de atención y otras muchas más cosas que que se han introducido dentro de la tecnología lo dicho aquí tenéis la tecnología en los links y como dice os pongo un poco de la descripción de lo que viene en es en los tanto en el paper que lo podéis leer por acá es un esto el documento que ha lanzado microsoft y como como funciona todo este tipo de cosas que son bastante interesantes son muy técnicas al final pero bueno por 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 ir cogiendo también un poco del del detalle de lo que de lo que de lo que está pasando con los modelos y creo que en alguno de estos nos vienen los bets mar de cómo se está comportando con respecto a otros modelos aquí los tenemos exactamente como os digo el el fi 3 de 128 cas como veis bueno en muchas tareas en muchos vexmar está casi a la par de lo que eso en otros lo supera por ejemplo en este que fue las pruebas que yo hice chain of through el modelo so se performa mejor que el propio gpt 3.5 y bueno no hay que decir de los otros si os fijáis en los números de los modelos grandes el 7b y el 14b de esos son impresionantes los números ya lo dicho esto avanza lo hemos dicho ya varias veces en vídeos esto avanzó una velocidad tremenda y se está aprovechando todo el hardware los nuevos avances en el hardware los nuevos avances en la arquitectura los nuevos avances en en los data sets cómo se están creando cómo se entrenan los modelos y bueno en cuestión de meses sale todo que de lo que de lo que había hace un año ya uno ni se acuerda por eso os digo que la comparación con un gpt 3.5 turbo que es un modelo que prácticamente diría yo que tiene dos años si no recuerdo mal pues es ese cruz injusta no porque no toma ventaja de todo lo que hay en este ahora mismo no bueno él esto es la técnica la teoría otra cosa perdón antes de que se vaya que esto me dejo llevar por él hay una serie de modelos que están que esto que lo que os decía que hice pruebas con los instruct con los perdón con las versiones de lama cpp con el formato ggwf o con el formato o nx para correr en una cpu y para correr en una gpu estos son formatos cuantizados a 4 bits y este a 16 bits por ating por 16 bits aunque también los hay si no me equivoco también los hay a 4 bits le podemos echar un vistazo aquí efectivamente no efe sí o no es true exactamente cuantizado a 4 4 como veis un tamaño de 2,2 gigabits que es impresionante y veis aquí el sólo utilizamos el íntegro 4 para transformar los pesos a integrar 4 convertimos el modelo a 2,2 gigabits y este es el modelo ggwf con flatting pon 16 que se transforma en 7,2 este el mini si nos vamos el mini a los tamaños a los tamaños de los ficheros a claro estamos aquí en él ya en él en el comprimido pero vamos a tomarnos por ejemplo este que creo que es el equivalente sin comprimir y aquí tendríais el tamaño de los 6 censor que en principio pues es el mismo algo que me sorprende en pocas palabras miraré a ver qué es esto en definitiva bien tampoco como os digo no es la a ver dónde es donde me he quedado estoy aquí ggwf 7,2 gigabits bueno esto lo tengo que mirar porque me sorprende que el tamaño sea exactamente el mismo cuando lo que se ha reducido es el tamaño el tamaño del esto se ha reducido a la mitad el el modelo original está en en flatting point 32 que debería ser el doble de este tamaño esto lo investigo y os digo a ver por qué por qué es este tamaño si es que hay alguna razón particular por la que el tamaño sea prácticamente idéntico al al modelo de los 32 bits este hace sentido no aunque en teoría del modelo original que sea en flatting point 32 al modelo cuantizado de 4 debería reducirse en principio 8 veces o sea se debería quedar como en un gigabit también es cierto que esto esto creo que ya lo hemos comentado en algún otro vídeo de los modelos no se puede cuantizar todo el modelo de hecho sólo se cuantizan las capas normalmente las capas de atención las cabeceras de atención puede que ésta sea la razón lo voy a investigar y cuando lo tenga claro ya ya lo comentaré en el canal bueno sigamos con el tema lo dicho una de las cosas que voy a hacer también especialmente con este fit 3 visiones es probar la versión cuantizada la onnx en una gpu y ver cómo cómo funciona aquello porque tengo interés de mover alguno de los vídeos de los modelos que tengo en producción a una de estas tecnologías o ya sea utilizar el fit 3 de texto o el de visión porque bueno unas unas cosas las tengo para extraer ocr y otras las tengo para para hacer clasificación y cosas de estas con en el mes pues si estos modelos se pueden cuantizar y funcionan razonablemente bien pues a lo mejor son una alternativa para sustituir los activos muy bien instalamos lo que necesitamos e importamos lo que necesitamos aquí también aquí lo vamos a bajar con o sea lo vamos a pasar con flatten point con brain flow brain flow brain flow existing que es el el número el tipo de datos inventado por google y aquí cargamos el nuestro toque nacer especial porque esto es un toque nacer que se está utilizando para los modelos multimodales y el modelo en sí lo bajamos bien y luego bueno importamos esto para imprimir la las fotos para hacer visualizar las fotos creamos los pronts y aquí creamos el pront que se construye de una manera un poco particular esto ya lo vimos en los vídeos anteriores de cómo se trabajaba con el fit 3 y aquí bueno le pasamos el texto de lo que queremos que haga con la foto no está en la foto es un gráfico de la evolución de la de la de la acción de envidia y bueno pues le le pedimos que nos diga que es la imagen y que explique el plot esto es algo a ver qué bueno pues es le miramos a ver el tiempo que tarda en en hacer esto 18 segundos y una vez aquí hemos pasado digamos esto es en nuestro toque nacer y luego lo pasamos a con el con el genere de toda la vida lo pasamos le pasamos el input máximo número de tokens y luego el final de toque y luego generamos hacemos una decodificación de lo que se ha generado como veis aquí la respuesta aquí no se la dice y la verdad que está bastante detallado los años fiscales 2017 a 2024 que es correcto la revenue es plotted in the left vertical axis esto revenues y luego dice y luego dice la raíz te representa el año exactamente el año exactamente año y que más dice o sea que hasta ha hecho una interpretación bastante acertada de lo que de lo que nos dice alguno de nosotros a lo mejor no la hacía también pero bueno 47,5 desde 0 8 hasta 47,5 muy bien pues probar con vuestras propias imágenes pero vamos yo creo que el modelo tiene bastante calidad este de imagen podemos hacer una comparación con otros modelos comerciales pero vamos lo van a ganar en algún detalle que os voy a decir cuál es que hace el tamaño de ficheros que aceptan si tú trabajas estoy haciendo cosas con el gemini con el visión y claro donde tienes una ventana de contexto de dos millones de tokens pues claro para vencer aquello pues es muy difícil con un modelo como esto pero con un modelo de 3,8 billones pero claro pensar en que este modelo lo vas a poder ejecutar en un hardware muy barato y aquello y aquel modelo pues lo puede ejecutar google no tú y lo ha entrenado google esto lo tienes al alcance de la mano que de hecho es gratuito lo puedes usar en tus proyectos solo tienes que tenerte al código de conducta de microsoft y ya está bien ahora que hacemos en lo siguiente bueno lo siguiente nos bajamos una imagen y hacemos ocr aquí esto es una imagen del ejemplo de microsoft y le dice nos dice que nos dé el título el autor de este libro pues ahí lo tenéis borgan maswell fijaros que hasta esto que está escrito a mano lo ha detectado correctamente ahora me toco tomo el mismo la misma imagen que tomé en el otro en el otro modelo y se la pasó también para extracción 26 segundos y aquello fue 28 en esto efectivamente de momento parece ser que el ocr todavía no es que no lo haga bien sino que es que el tiempo no es asumible o sea 26 segundos en extraer el texto de una imagen pues no es asumible pero bueno veremos que porque se puede utilizar para otras cosas otros casos de usuario que con los que estoy trabajando pero en principio lo dicho pasarle una imagen esto pues en un caso concreto se puede hacer también una como se dice en un propio smartphone se pueden escanear imágenes y bueno el tiempo de respuesta sería más o menos hay que probar con la versión cuantizada y que corra en una cpu y ver cuánto tarda en sacar esto si tarda lo mismo pues se sería incluso asumible depende del entorno donde quisiera ejecutarlo y bueno la respuesta es adecuada incluso a alguno de los fallos que tenía el modelo anterior si os fijáis aquí colex colegs ability esto lo ha sacado correctamente o sea el modelo bastante capaz también hay que en en descarga de este modelo este modelo es este 700 millones este es 3,8 billones es seis veces superior casi 75 o cinco veces entre cinco y seis veces más grande y el último ejemplo es la comparación de dos fotos como veis en la parte de imágenes lo que es el pixel las imágenes le puedes mandar varias aquí tenéis que tener en cuenta que esto tiene bueno en este caso este es el de 128 casas no sale le podéis si las imágenes no son no son muy grandes no tienen mucha definición pues bueno 128.000 toques son muchos toques y luego aquí estas generación máxima de toques aquí le estamos pidiendo que compare las dos imágenes marx en el fútbol club y esto pues no sé ni lo que es yo es que no soy muy aficionado al fútbol backlight champions pues a ver lo que dice bueno pues ya está sigue ha hecho una si supongo que es el mismo equipo si efectivamente es el mismo equipo uno que está aquí lo que nos dice es que la diferencia es que está enseñando los trofeos y en la segunda celebrando la victoria de la champions pues muy bien eso es todo ya veis que son un par de modelos muy capaces de un tamaño muy reducido y que y que sirven para un montón de cosas cada uno de su forma a mí me ha impresionado mucho el florence las capacidades que tiene para lo pequeño que es y lo y lo bien que trabaja lo bien que los resultados tan precisos que da porque esto es vamos hay que hay que ver la versión cuantizada que tendrá y ver cómo se comporta en un dispositivo pequeño pero en una con el tamaño que tiene sin cuantizar se está comportando de una forma muy 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 buena aquí lo hemos cargado dejarme ver un segundo lo hemos cargado sí sí sin cuantizar porque no hay ser y como veis aquí 277 1,54 gb de modelo muy bien eso es todo espero que os haya gustado que os haya resultado interesante o de ayuda para vuestro trabajo para vuestro entrenamiento para lo que lo queráis para la razón por la que estáis viendo esto solo por diversión o por interés y nada si es así pues nada ya que como siempre os digo darle un like al al vídeo suscribiros al canal si no estáis suscritos y y compartir con otros amigos y colegas pues para que pueda seguir creciendo el canal y youtube claro venga un saludo hasta pronto y